Mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión, duermes. Mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi solo encanto y mi ilusión, duermes. Mira, esto está rotando. Podemos hacer una nueva nueva mañana. Esto es de, ¿qué es el nombre? Bambú. Pero puedes hacer con cualquier cosa. Recuerda, no lo haré. Entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. Lo haré. ¿Por qué? Lo haré. ¿Qué es lo que se llama? Warts. Se despear. Y quieren. Porque ya estaban listos. Están listos. Están listos y ya están listos. Y ya están listos. ¡Gracias a Dios! ¡Oh, Dios! ¿Cómo haré esto? ¿Tres veces? Ahora es la última vez. Y ya están listos? Juanita dice que va a durar unos días, para desaparecer. Ahora mismo que ya está listos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!